Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom of Famaloo, Reconing, mi nombre es Atox Y bueno, ya está Estamos en la siguiente zona que tenemos que ir, que es Gala Fork, vale Esta zona tan bonita aquí Tenemos varias cosas que hacer entre ellos, pues mira, tenemos aquí una señorita encantadora Y súper contenta de estar en la ruina De la varita de la empalicada Ah, muy bien Joder, vaya granja, eh Muy bien Tu compañero, ¿cómo estás? Vaya puta mierda de granja tienes Bueno, pues eso, que vamos a hacer misiones aquí Que tenemos cosillas que hacer Ya sabéis, zona nueva Siempre cosas nuevas Y vamos a empezar, pues eso, explorando por aquí No sé cómo están los vargas ¿Están los otros dos ahí arriba? No Están los otros dos ahí arriba, tan tranquilos Y hay bestias aquí, campando a sus anchas Y pasan de ellos ¡No! No me acordaba de lo que los fanáticos explotaban Ya lo sé, para la próxima El... El... El tozo Para la... Uy Pero no lo veía, como un... Los muertos a la cámara Ah Me da igual Y ya está ¿Qué tenemos por aquí? No Ah 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 Muy bien Muy útil este cadáver aquí Vale Vale, ¿Dónde se pone que está? Ah, aquí, ¿no? Vale, vamos a ir directamente aquí, ¿vale? Hay otras cosas que tenemos que hacer aquí Vale, pero bueno Podemos hacer esto Prefiero, antes de continuar con la campaña principal Que básicamente tenemos que hacer Activar la última piedra del viento que hay aquí Pues antes de eso Prefiero Ya que hemos llegado a esta zona Completarla Uy, pensaba que te iba a dar ¿Dónde estás? Vale 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 Muy bien ¿Hay alguien malo por aquí? ¿Dónde será eso? No Aquí hay mucha gente mala Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Pero son Son bogart, tío ¿Cómo le he dado a ese? ¿Por qué están mirando del lateral? ¿Ha fallado eso? No lo sé, pero vamos Ya Qué bueno Ha fallado la animación Ha venido desde el lateral En vez de A ver Me parto Vale ¿Algo más? En el pozo Muy bien Una flor por algún motivo ¿Algo más? ¿Nada más? Aquí hay un señor Señora ¿Eh? ¿Eh? Y la gracia de Liria Hombre, pues no sé yo, ¿eh? No me convence a mí la gracia de Liria No me acuerdo Creo que la vez anterior hice eso, ¿eh? Se la di a esta tía, la varita Pero creo que se la voy a dar a los otros dos Dicen que están corrompiendo la tierra Buenas ¿Tú qué? Ah, vale, un campeón Vale, hay que arreglarse al otro, ¿no? ¿Qué tal? No Y ya está A ver ¿Esto por aquí? Esto, oh, mira lo que me deja ahí Aquí no hay nada, ¿no? No Venga, voy a empezar a coger maldiciones Venga, coño, que es el 90% Gracias 15 daño con magia Muy bien Esto lo disipa la primera Bebedor de vida Pero es un mandoble, ¿no? 151 de daño Oye, no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que... Y daño de morraje también Ojo, ¿eh? Ojo Claro, pero es que las otras son dagas O sea, si fuera una espada Lo que lleváramos de 84 de daño Que no es el caso Pues mira, me lo pensaba Pero es una... Son dagas Hacemos mucho más daño Pero, hombre Hace daño extra Aunque no sé si los... A ver, espérate Que no lo he mirado Que no sé si los 25 de daño de morrajea Los cuentan el total de daño Sí, sí, sí Los cuenta también Son 103 más 24 Son 127 más 24 Pues sí 151 O sea que no Porque el daño de morrajea Es extra Algunos enemigos Tienen resistencia Y tal Y sabéis, ¿no? No No Esto para mí Esto me recuerda mucho A la otra zona Esas cosas Esas cosas dan un mal rollo No digáis que no Son caras, tío O sea, las ponen ahí Para decirte Mira qué mal rollo Y yo, ok Y ahí hay otras Están en todos lados Túnicas de lag Lachlan Daño de fuego Hielo Qué mal a los amigos Cuando se ataquen Muy bien Creo que tenía ya Otra parte del equipo Oye, con dos Contra las tres piezas Es un 30% De daño Elemental O sea, está bien Mira, qué tal Qué tal, compañero Perdón Tándome hechizo Ah No Está joven Qué bueno soy Muy bien Muy bien No tiene nada Vale A ver Uy, uy Uy, uy, uy Tan difícil es este juego Que me quedo dormido jugándolo No es que no me guste el juego Lo que pasa es que Es muy fácil Aquí va a salir gente No No Bueno, pues nada Vale Oh, un trillo Un trillo Y varios fogars Es el momento Ah No Vamos a matar primero a esto Obviamente Aparte esto ya es el final ¿Vale? De la mazmorra ¿Veis? Está ahí ya Vale Vale Ah No Vamos a intentar Ya sabéis que no hace falta Atacar primero a este O sea, atacar a este Que es ojí No lo sé Pero lo hago porque me gusta Ocho mil casi, eh Ojo, eh Chakra Perfecto Más lirio de este Lino, perdón Lirio Estoy ya con la cabeza en En otro juego ¿Cuál será? Muy bien Ok Perfecto Corazón Varita de la empalizada Ah, que dañito Que es una Muy bien Me lo llevo Venga, se lo voy a dar A los A los otros dos, eh Paso de De la Liria Y de Todos Pues nada Pues lo que digo No me acuerdo Obviamente Ya lo he comentado Hace cuatro años Que he jugado esto Pero vamos Que la mayoría De las decisiones Que tomas en este juego Por no decir Todas Son completamente Irrelevantes, eh O sea, te dan Una falsa sensación De elegir un camino Lo único que cambia Si no me equivoco Son los Sinos Que te dan a veces ¿Vale? Como cuando Era por aquí, ¿no? Gilos del Sino, ¿veis? ¿Cuál era? Esta vez cambiaste Para siempre Los antiguos cantares Y cambia esto ¿Vale? Y cambia un poquillo ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vale? Y este Nos lo dan de base Pero es una puta mierda ¿Vale? Que eso es lo único Que cambia Y son modificados Después de Y después de todo Son modificadores En combate Que no es decir Es que Es un juego Completamente diferente Obviamente no ¿Vale? Anda, mira que bien Para ir sangrenta Es bastante útil ¿Eh? Pues de aquí Ya estamos ahí ¿Eh? No sé Se le voy a dar Que hagan una granja Total Ya había una granja ahí ¿No? Te hace pensar Si me engañan Los mato Y ya está Y así ganamos todos ¿Vale? Si después por lo de Y te dicen ¡Ja! Con la varita Podremos ¡Ja, ja, ja! Y después los mato Y ya está Total A ver ¿Dónde se ha ido la otra? Dale a la varita ¿Por qué estáis aquí En la paso de ti, tío? Tengo que ir hasta allí Ahora que vaya Esto no se puede No, lo puedo No puedo hacer viajar rápido Creo que les podía dar La varita Y que O sea La varita a la otra Y creo que les podía dar oro No hay mucho caso ¿Eh? Para esta gente Digo para Para en plan De ¡Venga, va, toma! No me acuerdo ¿Eh? No me acuerdo Lo digo de Yo qué sé Por acto reflejo Se la voy a dar Y ya está Si me engañáis Morís, ¿eh? Yo solo lo digo ¿Eh? Os creo que se la di esta gente Ahora que estoy viniendo Para acá con la varita No me acuerdo Otro abuelo Vale Fibra Sale de escarabajo Hongos Ya está Ah Betanguila Sale de escarabajo Otra vez Cardo estelar Hombre A ver No os voy a mentir Una puta mierda, ¿no? Pero bueno De realidad me tengo que quitar Bueno, más adelante me lo quitaré Eh Pero me debería de quitar uno ¿Qué me subo, tío? Me voy a subir persuasión ¿Vale? Y ahora me tengo que subir un nivel de cada En verdad no tengo por qué subir un nivel de cada Pero Puedo subirme tres de uno Luego en el siguiente nivel Tres de otra cosa Y en el siguiente tres de otra cosa ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo Lo que más falta me hace Es mejorar esto Y esto y esto ¿Vale? Y me subo tres de pericia Y ya está Y para el siguiente nivel Me subo tres de magia Así llevo un control De todos modos Hasta que no tengamos Treinta y siete de cada No puedo No podemos coger el último El último destino Bueno, el último nivel ¿Vale? Del destino Creo que era treinta y siete O sea, que nada menos queda O sea Nos quedaría Técnicamente estamos en nivel ¿Qué nivel estamos? Eso, el veintiocho Nos quedan nueve niveles Si no me equivoco Aquí hay una de esto también No voy a entrar Porque tenemos que ir todavía Al pueblo de Reposo de Tiring ¿Vale? Que está justo ahí Por cierto, justo arriba Y ahí hay otra cueva Ah, no, ahí estaban los Esto Pues es que tenemos que ir Al reposo de Tiring Y allí habrá cosas O sea, que imagino Que nos mandaran Alguna misión Que tendríamos que ir ahí O algo Venga, muere ¿No? ¿Ya o qué? También se puede entrar Al pueblo por aquí ¿Eh? Fuera Muy bien Aquí había cosillas Uy, sospechoso esto, ¿no? Monumento de la guerra También el general Oriator Ajá Nuestra primera historia Contra los invasores Ah, muy bien Bien, por el general Oriator ¿Qué pasa? ¿Ah? No Vale, aquí hay mucha gente ¡Ostras! Que gente, ¿no? ¿Más arques o qué? No No No, no A ver si Mira que nos ha muerto Perfecto ¿Por qué no? ¿Ya o qué? Vale, vamos a reposo de Tirin Porque además aquí nos van a dar Magni ¿O no? Están cabreados, ¿eh? Porque he matado al resto ¿Ya? ¿Ya? Vámonos Vale Como voy diciendo Vamos a reposo de Tirin ahora Además aquí Esta es la piedra Que tengo que pillar, ¿verdad? No Vale, ahora venimos, ¿vale? No os preocupéis ¡Joder! ¿Queréis dejar de aparecer? ¡No! Joder, a lo justo Bueno, ¿qué? Me voy a morir ya Dejarme tranquilo Pesados Que soy unos pesados Debería subirme A verlo oculto, tío Así Así no me dejo las Las mierdas estas Las piedras del saber Porque hace un montón Que lo cojo, ¿eh? Que no pillo piezas del saber O sea De completar De esto Estoy, estoy, digamos Jugando un poco más ligero, ¿vale? Sin ser tan minucioso Como al principio Primero porque Por aligerar un poco el gameplay Un poco, ¿vale? El gameplay Y segundo porque No hace falta ser tan minucioso Porque es un juego muy fácil Bueno, reposo de Tirin A ver, ¿usted? Este es el padre de la chavala ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué pasa? Aga ya Son todos estos, ¿no? Son todos No me acuerdo Como se llaman estas gentes Pero bueno Bueno, aquí tengo otra misión Y es una tienda Así yo para adentro Cerrajeros Eso era de... No me acuerdo Era de los... Ah, sí De los... Esta misión Copón Llavice rojo, ¿eh? Cerrajeros La podemos completar Esa misión Bueno, completarla Avanzar en ella un poco Nunca está de más A ver Que ya ni me acordaba De esa misión Pero bueno ¿Vale? Estoy aquí ¡No! ¡Jejeje! Vengo como un loco Vale 28 monedas Muy bien Vámonos Descargas Sí, sí Ya no sé Creo que en este juego Había también una... Una... Una recompensa Una armadura De Isaac ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Ah, que hay dos misiones Aquí Ah, no, no, no Una me marca afuera ¿Dónde estás? Abajo No me digas más No, abajo no Si estás aquí No te he visto Ah, vale Laboratorio Vale, muy bien Por aquí hay que ir Muy bien Qué guay, ¿eh? Qué miserioso todo ¿Qué hay? Farlangui Toma ya No ¿Qué ha pasado, hombre? No Muy bien Lo que nos faltaba Un poco de secta También aquí Que no está de mal Hola, ¿qué hay? Sí, sí, sí Voy para allá Espérate que te voy a robar un poquito ¿Vale? Saquear más bien Que eso era mejor Eh... Que... Bueno, por la misión Por si no os acordáis Tú miras del arcanista ¿Por qué? Que fuimos a este lugar ¿Dónde estás? Aquí A la cámara De los guerreros jurados La habían abierto Había una llave falsa No sé qué Y nos dijeron Ve a por... Ve a ver el cerrajero tal Y digo Joder, vale Eso, pero sobre todo a mí, ¿eh? Ah, muy bien Claro, porque es un guerrero jurado Muy bien Y hasta allá hay que volver a la torre Me parto A ver cómo va por aquí Calces de res Rel Su Más 20% De salud robada Por impacto, ¿eh? Te imagino que es Según el daño, ¿no? Pero, ostras Ojo, ¿eh? Eso es muy... Eso es muy gasto, ¿eh? Aparte que son mejores De las que llevo Hace tiempo ya Desde... Desde Didenhill Que no cambiamos la armadura, ¿eh? Ni falta que está haciendo Ya lo veis Ahora voy a poner ¡Oh! Qué homosexual Vale, vámonos Es un instructor De... De abrir cerrojos Obviamente Es un cerrajero Tiene que saber del tema A ver Pero, o sea, cada vez que ataco Recupero un 20% de vida Me parece demasiado cheto eso Un 20% Que, de nuevo Imagino que se refiere a un 20% Del total Esto es gratis Un 20% del total del daño O sea, si hago 80 de daño Pues recupero 4 ¿No? 4 es el... 180 16, perdón Joder Hermanos No veas, ¿eh? Qué bien vives, chaval Con toda esta mierda Que te acabo de robar Vámonos A ver Esto ya lo sabemos Y ven que un juego Con tantas cosas Te tira más pistas Sobre algunas cosas Ya también lo sé Muy bien Aquí hay otro Bueno, esto Ejecutor superior Vamos a ver A ver mi armadura de cuero Que te caga Bueno, por protección de fuego No sé por qué de fuego Si tenía de resistencia elemental Pero bueno Túnica de del cuajo ¿Esto de qué tipo es? No sé Ataduras endurecidas maestras Y así Disco de llama de silvanita Voy a hacer el truquete El truquete Que no es un truquete Vamos Lo de las gemas ¿Vale? Con el Esto que parece que Tiene hueco para tres gemas Podemos sacar algo muy bueno de ahí Eran dos de armadura, ¿no? Una No, una de armadura Y dos de utilidad tenía, ¿no? Sí Hola ¿Qué pasa, señor? Hola 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 No la violencia, no el crimen... ¿Por qué? No una alma ha sido trabida en el... ¡Ah, Guastel, tu viejo tío! Nunca sabías cuando mantener la boca abierta. Hay un prisionero, en el colegio. Eh... Pero Aurela y White Nils han dicho que era correcto. Y no es como si vean cosas como nosotros. Él no puede, por favor, no traer una palabra de esto a nadie. Te dije, él está en el colegio, en Boring Cove. ¡Va a ver por ti mismo, si quieres! A ver, ya que estamos aquí. Es más del opresor. Esto está bien. No tiene nada más, tío. Armas... Esta la voy a vender. Esta no sé por qué la llevo todavía encima. Esa se la dimos mal al otro, a... Mmm... Mmm... Hostia, llevo ya equipado algo. No. Ah, que es del mismo conjunto. Lewis Tung. Y esto es... Nengueter. ¿Cómo es que son...? No lo entiendo. Y espera, que esta también es del mismo, eh. La coraza no era la que yo iba a cambiar, ¿verdad? No. Pero ya he roto mi armadura antigua. Yo quería cambiar las calzas. Pero son del mismo, ¿veis? Es un set completo. O sea, no completo, pero... Me queda un... Qué feo es por mí. No lo entiendo, eh. Vamos, que está bien, porque he cambiado todo... Todo el de esto que tenía. Pero... Resistencia elemental al veneno. Más 10% de regeneración de salud por segundo. Tío, pero que pedazos de cosas me están saliendo, ¿no? Está bueno esto. Aunque el daño... Es que no me hace falta regenerarme más. Fuera, fuera. Fuera. Y fuera. Paso. Más daño. Así terminamos antes los combates. Es más divertido. Es más rápido. Y un 20% es mucho daño, eh. No sé por qué me he pedido una. No me preguntéis por qué. Eh... Y los prismos sombríos. Y fuera. Uy. Vale. Eh... Esto no me hace falta. Y tenemos que ir... Esto que son espadas FAE o son... Cosa más rara, por dios. Bueno. Vale. Tenemos que ir a la encenada de... Buren o Baren o... Como se llame. Vale. Me gustaría también conseguir... Madre mía. Está empezando a hacer mucho calor. Eh... Encontraron de esto de gemas. Vale. Vale. Esta es una curandera. Que ahora mismo, por suerte, no me hace falta. No hay... Si hay. ¿Dónde? Vale. Vale. Vamos a entrar aquí. Rosada Ritzong. Muy bien. A ver. Y como no. Otra misión. Da igual. ¿Tú quién eres? Kelby Cafferty. No sé quién es. Vaya. Apropi y esperi la sabiduría de los pecados. Soy el gran Kelsk, que soy el gran Kelsk. Ajá. Que pueda divinar tu futuro. Y por mi hermana, bendiga a tu ser morta. ¡Ah! Bueno, bueno. Bájala. Tres mil tampoco tanto. Hola. Me falta... Un anillo Porque siempre es lo mismo Es escalado El oro de las misiones Ah, que bien No me fío de nadie más Y me acaba de conocer Seguro que no eres tú, claro Porque tengo No me parto Toma, lleva este saco lleno de dinero Que no me fío de nadie Pero sí de ti Muy real Muy real todo, ¿sabéis? En fin Ay, perdón No hago más que moverme en la silla Que me pica un pie Y tengo calor, ¿sabéis? Son dos hechos que no están directamente relacionados Pero son igual de molestos Y estoy moviéndome en la silla Y no sé qué hacer Así que Maravilloso todo Vale Vale Vale, me queda todavía una misión aquí Y otra Es abajo, ¿no? Esto Pues aquí Ah, los reactivos Perfecto Nos falta un sitio Que no sé dónde es Pero bueno ¿Veis? Efectivamente Hay un trabajo sabio aquí Vale, tengo que hacer dos gemas ¿Eh? Puedo hacer gemas de salud O de yo qué sé Y yo qué sé cuánto Es por intentar sacar cosas buenas ¿Vale? Aunque me he quedado Por eso No me extraña Que muchas otras veces ¿Qué es esto? Qué misterioso, ¿no? Ajá Vamos Eso va al cofre Hola ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sal? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Esperar? Ajá ¿Qué hay aquí? ¿Hay una puerta o algo? No No La salida, ¿no? Normalmente No las marcan tan Bueno Aquí tenemos una misión Por lo visto Así que voy a ir para allá ¿Eh? Oh Ah, que esto es robar Bueno, me la llevo Muy bien Vamos a hacerla Una gema de armadura Lo voy a potenciar los fragmentos ¿Vale? De hecho, podría hacer una épica Y ponerla en la ranura de armadura Debería de poder Vamos a hacer una gema No Aunque no sé yo si las gesto épicas sirven Se pueden pasar Podría hacer cuál era la de La de prosperidad La de opulencia No me acuerdo cómo se llamaba Mágico No No ¿Cómo era? Eh, rayo Creo que rayo veneno No Físico puede ser, ¿no? Vale Esto vale Vamos a hacer una gema de opulencia Y vamos a hacer gemas de utilidad Hay accesorios que dan Componentes de fabricación Que te dan dinero extra De generación de maná Físico en paña ¿Por qué tengo dos físicos en paña? Ah, porque uno es No los puedo usar Esto es una mierda, tío Mira, vamos a Ya que este es robado Lo voy a usar, ¿eh? No, pero no con esto Espera Mejor si hacemos así De generación No No Es que no me interesa La regeneración de salud La verdad Regeneración de maná Aunque sea Y ahora vamos a hacer Yo no tengo más de esto robado No Fuego Veneno No Gemas de engarce Ah, también tengo esto ¿Por qué no le puedo poner Las gemas épicas, tío? No No lo entiendo De verdad Vamos a hacer gemas de armadura Entonces Intentar no gastar de protección Vamos a hacer gemas de armadura Venga No Porque no Da igual Lo que le pongamos No He hecho más He hecho más de la cuenta Vale Me da igual Lo voy a hacer así Porque si no Vale Me dice que por ahí abajo Tengo una misión Esto no sé Si tengo que esperar De verdad Que sea de noche Es que no me apetece nada Atrapa al ladrón Si vigilo por la noche Anda, tío Por favor Y por aquí tengo una misión Que no sé cuál es Vale No Ah, vale Me llevo al mismo sitio La cárcel está Conectada con el templo Por algún motivo Aquí dice que había que Un muerto O un no sé qué No No me tocas No Vaya hambre Ah No No robo el 20 No robo el 20% de salud Ya lo digo yo Ya te digo yo Que no, eh Vamos Tú qué Se ha parado, eh Ah Se ha secuestrado a un fae Ahora la magia de los Ahora la magia de los Mortales es poderosa Por lo visto Muy bien Y ni le el blanco No sé qué No, eh No puedo abrir la puerta ¿Verdad? Que no quiero hablar contigo Quiero hacer esto Hola Una cosa menos Para esto parece que todavía Tengo que Vale, perfecto Vale Y por aquí No sé si vamos a encontrar Aquí a lo mejor Estará ni el blanco Pero la sacerdotisa Creo que está arriba Creo que es la de los donativos La que ¿Qué pasa? Oh Ratas que ven Está Fíjalo Veas que son las ratas O sea Ya no solo El aspecto Del pelaje Las cal Medio calvo O sea Sino La La cara que tienen Tiene cara de persona Muy fea Hola ¿Está Anil el blanco Por aquí? Soy yo Prefiero Prefiero a verlo Dice Qué cachondo eres Me ha visto y ha dicho Con este tío mejor no meterse Ha sido muy inteligente Por tu parte Esta es mi prisión En teoría Si me encarcelan aquí Me meten aquí Nunca mejor dicho Bien Ah También puedo hacer esto Vale Pues vamos a buscar a A la sacerdotisa Aquí deberían de estar mis cosas Que tío más colaborador ¿No? Muy bien Bueno vamos a ver si ¿Qué hora es? Las 20.23 O sea Las 8.23 De la tarde No sé yo si se considera Eso de noche Pero Vale Es que se ha puesto La pantalla en negro Y digo ¿Qué ha pasado? Estaba pegándolo Unas cajas No Bueno ¿Va a venir el ladrón o no? ¿Qué pasa? No va a venir ¿Verdad? ¿Puedo Sentarme y esperar O algo? ¿O tengo que de verdad Que no hay Abajo Bueno Abajo hay dos camas Pero creo que no se puede usar ¿No? No Hombre Estaría bien que me dejaran ¿No? Joder Muy bien Llevo todo ¿Verdad? No hay problema ¿Verdad? Pues no ¿Qué pasa si robo yo? Imagino que Que me meterán en la cárcel Que ya he estado allí Y la he abierto Pero bueno No hay forma en este juego No había forma de esperar ¿Verdad? ¿Y arriba? ¿Puedo dormir arriba? No Aquí si no hay cama Lo dudo Y aquí menos Tengo que esperar aquí Quizá O en sigilo En plan ¿Cómo me puede ver de verdad? Si soy un maestro de sigilo Son las nueve ¿Qué consideras noche? Imagina que aparte de las doce ¿No? No sé Me deberían de dejar dormir aquí ¿No sabes? Por en plan Me está viendo la que está de espalda ¿Cómo se queda ahí? Pasó muy lento el tiempo Así no va a pasar Eso es lo malo Mientras esperamos Para estar aquí de pie Sin hacer nada Voy a hacer un par de cosillas Me hace gracia de este juego Ahora me he dado cuenta Por eso nunca le he hecho mucha cuenta yo Que hay ciclo Día y noche Espérate Pues no voy a hablar antes de hablar Sí, pero que es muy sutil Que nunca No te desea Vale que Veis Miras arriba y dices Es de noche Es verdad Pero es muy sutil No es como otros juegos Que no ves un cojón A ver si se los dice usted No, yo creo que sí lo sabes Vamos a acabar mal Vamos a acabar mal ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No hay nada más que decirte Si tú persiste en hablando No hay nada más Tú, ahí Ves que un guardia mantiene cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se pone que está? Atrapa al ladrón ¿Algo más? No voy a A ver si me ha servido de algo Todo el rato Que no he hecho nada ¿Cuáles eran? A este no le he puesto nada Paso Talismán radiante Mandoble, no Coraza A ver Nada Túnica del Nada Mis mallas Rígida básica No parece que Habemos sacado mucho, eh ¿Qué hora es? Las 21.47 De verdad Tío, no me puedo Tirar aquí En la cuneta En un ratete A echar una siesta O lo que sea No sé, vamos Que me parece un poco abusar Vale Bueno Le hemos hablado sobre el tío ese Y ha dicho Nos ha eludido el tema Y me imagino que este Me imagino que este Sería un altar de Liria Bueno Una bendición Y le ha dicho al guardia Que alguien vigile su santuario O diciendo Oye, es que el tío este se ha metido ahí abajo A ver si hacéis vuestro puñetero trabajo Eso es lo que ha dicho ¿Vale? Exactamente Pero entre él Lo ha dicho Entre líneas Obviamente Vale, yo voy a sumoner A las 10 ya No tienen que ser Tío, que aparezca este tío ya En serio De verdad Si no, robo el cofre Y ya está No, es como decir ¿Quién robó un ladrón, no? Ya no está la gente aquí Hay alguien abajo Ah, tú sí puedes dormir Pero yo no Muy injusto eso Venga, ya es la hora de dormir Ya debería aparecer el ladrón No, no A ver, entonces La otra misión Pero envió a un guardia al santuario Después de que le hicieran algunas preguntas Quizás la respuesta esté allí El santuario imagino que es abajo, ¿no? Imagino ¿Se habló con esto? Un hico de paja, de verdad Tío, en serio De verdad Me gustaría Hacer esto, ¿eh? Y creo que tenía que Algo tenía que hacer Esconderme No ponerme a la vista Os lo juro, ¿eh? O no, no Es que sé Yo hablo así Completamente a ciegas Yo voy a hacer la otra misión, tío Esto es un coñazo ¿Llegaré y habrán robado? Da igual Es lo de menos Vamos al santuario Es que no sé si esto es el santuario, ¿no? A ver Y ni el blanco Ni lo he encontrado Ni sé quién es, ¿no? Tú Se te cae, ¿eh? Perfecto Pero aquí no hay Ningún guardia, tío Galafor Milicia, milicia Y este No sé, ¿eh? Pero Algo me dice que no, ¿eh? No entiendo muy bien Voy a intentar hacer esta misión Terminarla Las dos, esta La del La del otro Y la del La tibia Son casi las doce Ya esto En todos los pueblos del mundo Se considera de noche A ver Encuentra ya Ah, que no es aquí Lo de las palabras mágicas Bueno, pues nada Vamos a esperar Diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve y medio No, en serio Eh, que pone aquí Inspecciona el libro Ah Ah, muy bien El libro está de justo Justo Está abierta por la página Que me hace falta Qué oportuno Ja, ja, ja Ja, ja Ay Qué risas Miréis Vamos a por el Ahora aparecerá un guardia aquí, ¿verdad? No me digas más Y lo otro Pues que te dejen abrir la de estos Me parece bien O sea, aunque sea una de estos muy difícil, ¿no? Que te dejen intentar abrirla Por lo menos dices tú Aunque no Si no encuentro la llave Ahí está el guardia, ¿verdad? Ah, no Es una rata Vale Van a salir las otras ¿Esta era el guardia que han puesto? ¿Una rata o qué? Bueno A ver Jema de la penumbra Esta es mi recompensa, de verdad Si estás herido Perfecto Muy bien Hola Una misión menos Pero no salgas por ahí Que te va a ver Animal Que te va a ver todo el pueblo Bueno, pues nada Tú mismo Venga, ya Con lo que ha pasado Ya debería ser más que suficiente Para que aparezca el ladrón Me meterán en la cárcel Al final La culpa a mí Hola Ah, míralo Míralo Te pillé Te pillé Pequeño hijo de puta No, no, no No, no No, no No, no Hi There be yet ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para una mañana Sí, estaba me cocinando No es como si esas paredes perdonadas Oficiales necesitan este oro No es una mitad de lo que le pongo No es una bebida Si eso es lo que piensas No saben que soy yo No lo hace Pero le pongo el oro Para ellos cuando lo puedo Por el lado de los 200 No es una mitad de lo que es mi tiempo en la guerra Ni un 10% de lo que es Tendría que haberle dejado el dinero, ¿verdad? Y ahora lo robo yo Forma sobre Florian Hombre, si de verdad es para eso Pues dices tú, hombre O sea, en vez de gastarlo para las tropas Que ahora mismo están luchando contra los Tuakka Lo quiere dar a los refugiados Me parece bien Pero, coño, las tropas hacen falta ¿Sabéis, no? A ver qué tiene que decir la señora Que, por cierto Se va a enfadar ahora Pero si ya no eres poderes Ya eres una mierda más Estoy muy satisfecho con mis resultados A ver, tenemos aquí Lo de la piedra del viento Y el curandero aquí Ahí está el otro Dice que a Neil el Blanco lo ha metido No sé dónde Qué cosa, eh Como una bestia ¿Qué se refiere? Qué misterioso Todo ¿No? A ver No sé, ni siquiera Es que ni siquiera ha llegado a ver a Neil el Blanco Vamos Así que ya me diréis No pasó Y este me cura Pero claro Pero no gratis, ¿verdad? Lo que han hecho es pasar la opción de curandero De la otra A este, tío Me cobra de... Hostia, tengo 423.000 de dinero, eh No sé si se habéis dado cuenta Pero eso es mucho dinero Incluso en este juego Incluso en este juego Con mucho dinero No No te vayas Vamos, que eran Los dos unos farsantes Que le habían robado Sus poderes a un fae Básicamente, ¿vale? Para eso Para que nos entendamos A ver, a Neil ¿Cómo está? Está ahora malamente, ¿verdad? Y ya está Lo vamos a dejar ya, eh ¿Dónde va a traer una armadura? Sigo sin saber los épicos Las gemas épicas A qué armaduras en concreto Se le puede, eh Creo que había ranuras épicas Ahora que lo pienso Y eso tendría mucho sentido De por qué no puedo equiparlo En una ranura de armadura No, no Es Neil el Blanco, ¿no? Neil, Kerr El Blanco All of it Faye All of it Twining growth And nowhere safe Oh 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 Qué mal Te debería matar Para acabar con tu sufrimiento Pero no lo voy a hacer No sé por qué estoy volviendo aquí Pero bueno Que Nada Lo vamos a dejar por aquí Voy a No sé si tengo algo para Tengo algo para engarzar No Tengo una gema Que me ha dado el otro Que no es la gran cosa La verdad ¿Puedo robar los donativos? No lo llevo, hombre ¿Por qué no? Vaya, hombre Vale Vale, va a ser Es hora de irse de reposo De tirín O sea En la caja de donativos Había seiscientos y pico Y yo Yo di Tres mil O sea Ya se los han En fin ¿Sabes lo que quiero decir? Vaya puta mierda Vale Es hora de irse de reposo De tirín Hay una salida por aquí No, ¿no? Espera, ¿y esto? Todo perfecto Vale Tranquilos Que ya sabéis Que al tiempo La gente se pone de buena Aunque claro Quizá no ha sido La mejor opción A Robar ahora Porque a lo mejor Todavía tengo alguna misión Más que hacer aquí Que yo juraría que no Pero bueno Hombre, ¿qué tal? También Buena Ahora la multa 49.000 De multa 49.000 Por haber robado Seiscientos de oro Ojo A ver Entiendo que la multa Tiene que ser mayor Que el Que el crimen O sea Que el crimen cometido Tiene su lógica Pero Se han pasado un poco ¿No? O sea Dime 6.000 O sea Un 10 10 veces más ¿Vale? Oye Que así aprenderás ¿No? Porque has robado 600 Toma Paga 6.000 Y dices tú Vale Pero 49.000 De nuevo Me parece un poco Excesivo Y he hecho eso Por quitarme un poco De Oh Los cangrejos Me encantan Estos tíos Son los mejores Son las bestias Más nobles Que existen En este mundo En fin Lo vamos a dejar por aquí Que al final Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho muchos amigos Y sobre todo enemigos En reposo de Tiring Y ya está Y hemos salvado La granja esta Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo